Y yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño Una noche de bombanda, que me encontró desvelado Entre dientes, voy a la... ¡Somos listos! ¡Brasil se va a largar! ¡Argaran! A ver, a ver, el Maxi, el Maxi, el Maxi, sí, 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 sí El Maxi Santillán, el experimentado piloto que tiene este campo emocional, esta categoría 110 libres, el Maxi Santillán es el que manda, es el de frontera Pero Santiago Romero salió bien en busca también de la competencia Vamos a ver lo que sucede, pasa el Maxi Santillán por la principal El segundo de Santiago Romero, ahí pegadito el de Santa Clara de Buena Vista Ahora, en la tercera ubicación, Andy Massino para quedar más atrás El piloto enterriano para Echeverry, el de San Carlos Centro de gran trabajo El Nico Calegari, gran ventaja ahora Del de frontera, del Maxi Santillán que se viene llevando una buena diferencia Con respecto al de San Jorge, a Santiago Romero que mantiene la segunda ubicación El tercero es Andy Massino Cuarto, Lucas Echeverry, el piloto de Gualeguay Ahí está la lucha, es del segundo para atrás, está la lucha Vamos a ver el enterriano si se puede arribar al piloto de Santa Clara Claro que sí, se le movió un poquito a Andy Massino Y cambia o no cambia, cambia, sí, 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 sí Lucas Echeverry ahora el de Gualeguay Cuando se quiere recuperar a Andy Massino se le mueve nuevamente la moto a la principal Aprovecha ahora a Nicolás Calegari Para hacer el nuevo cuarto, el de San Carlos Centro El quinto es el Nico Meléndez, el de San Martín de las Escobas Perdió mucho ahora Andy Massino cayó en la sexta ubicación el de Santa Clara Séptimo, Brate, octavo Martín y noveno Maggi Décimo para Mateo Zucco En total soledad demanda el Maxi Santillán El piloto de frontera Espectacular carrera se está llevando el experimentado piloto Que tiene la ciudad de frontera Segundo Santiago Romero y se amontonan todos Atención se le mueve un poquito a Romero Por eso aprovecha y ahora Echeverry, Echeverry, Echeverry Sí, el de Gualeguay es el nuevo segundo Se pasa un poquito Nico Calegari También lo hace Nicolás Meléndez Vamos a ver cuando entra en la principal Sale bien armado el de San Carlos Centro Vamos a ver si puede Con Santiago Romero por ahora Nada cambia Nada cambia, nada cambia Mantiene banda siempre Maximiliano Santillán Con buena diferencia Segundo ahora con un poquito más de tranquilidad El de Gualeguay Ahí el enterriano Lucas Echeverry El tercero Romero Cuarto Calegari Quinto Macino Sexto Meléndez Séptimo Bratio Octavo Martino Novedo Maggi Más atrás cerrando el pelo Tom Mateo Suco Ya pasa el Maxi Santillán Lo hace Lucas Echeverry En la segunda ubicación Atención porque se le viene Andy Macino A Romero Vamos a ver el de Santa Clara Que quiere aguantar Acelera un poquitito Antes por eso derrapa Y se viene también Nicolás Calegari Ahora para adelante El de San Carlos Centro Buscamos al puntero de la competencia Pasa el Maxi Santillán Ahora En la punta de la competencia Lo hace el de Gualeguay En la segunda ubicación Gran trabajo de Lucas Echeverry Llevándose La segunda ubicación Cuando ahora Andy Macino Es el nuevo tercero Es el nuevo tercero Andy Macino El de Santa Clara De buena vista Lo deja cuarto A Santiago Romero Más atrás Quinto Calegari Beléndez Cuando Buscamos nuevamente al puntero Pasa el Maxi Santillán Pasa Echeverry Y atención Que Andy Macino Se viene para adelante El cuarto El cuarto de Santiago Romero Quinto Calegari Meléndez Abrate Martín Imbagi Y Zucco Cerrando así Los 10 participantes Que tiene esta final De la categoría 110 libres Pasa el Maxi Santillán Con total tranquilidad Cuando hay banderas azules Para Mateo Zucco Que se tiene que hacer a un lado Pasa Echeverry Pasa Lenterreano Pasa Andy Macino Aguanta Aguanta Todo lo que le tira ahora A Santiago Romero Porque va a Calegari Y todo para afuera Valde San Carlos Le cierra las puertas Vamos a ver si aprovecha Esa salida ahora Nicolás Meléndez Valde San Martín De las Escobas Cambia Si, si, si Cambia Ahora el Nico Meléndez Es el nuevo quinto Cuando se eleva el cartel De dos Vuelta finales Dos vueltas finales Dos vueltas finales Para el Maxi Santillán Cuando aguanta todo Echeverry Porque Se viene Andy Macino A ver Se le mueve un poquito La salida a la apuesta Por eso aguanta Lucas Echeverry La segunda Ubicación de la carrera Se da vuelta El cartelito Para poner el número uno Eso significa Que estamos en la Última vuelta Y va Macino 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 Sí Cambia 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 Andy Macino Ahora el de Santa Clara El nuevo segundo Se quiere recuperar Echeverry El de Gualeguay Vamos a ver si Puede ahora El enterriano No con el de Santa Clara Buena vista Cuando viene el Maxi Santillán Se eleva la bandera Cuadro Va a ganar el Maxi Ganó Ganó Maxi Emiliano Santillán Segundo Espectacular Carrera De Andy Macino El piloto de Santa Clara De Buena Vista Se lleva una espectacular Segunda ubicación Tercero De gran trabajo El de Gualeguay Lucas Echeverry Cuarto Santiago Romero Quinto El Nico El de San Carlos Sexto Melende Séptimo Brate Octavo Martini Noveno Maggi Décimo Mateo Zucco Espectacular Espectacular Final de este 110 libre Gran victoria Del de Frontera Del Maxi Santillán Segundo Que el de Santa Clara Andy Macino Noveno Noveno Pensación o sentir vulgar Una sola cosa Un solo lugar Un recuerdo más Que pasajero Será como empezar Otra vez de cero Cada corazón De su oportunidad Acompañan la final Del campo emocional El senador departamental Esteban Mota Toma y traiga Venta de cosas Reutilizables En Sarmiento 1020 Aquí en Colonia Belgrano Motosport Venta y reparación De Mauro Garabelli Kiosco Aixa Almacén bebidas Venta de cigarrillos Cargas virtuales Hiladería Y mucho más Nos encontramos en Alverde 646 Transporte Gaidú De Pablo Gaidú Corralón El Crono Venta de materiales Para la construcción De Fernando Gualdoni La cocina De André Roticería Piandas Y mucho más De Andréa Jaime En San Martín 545 Seguros Seguros Norte Productor y asesor Rosel Seaglio Mauri Cuando quieras Vamos por dos Estamos Vamos con el campeonato Y esta corrida Ya tenemos los campeonatos Bueno El campeón De esta categoría 110 libre Quedó para Franco Bertolini El de Colonia Al lado Se lleva el campeonato De verano Con 58 unidades Segundo quedó El Maxi Vicente Con 54 Tercero Agustín Rodríguez Con 50 unidades Cuarto quedó Juan Moreno Con 49 unidades Quinto quedó Santiago Romero Bueno Cuando me están diciendo Que hay un cambio En el tercero Vamos a ver Nos estamos apurando Pero Franco Bertolini Sería el campeón De la categoría 110 libre Cuando Lo vemos Con la bandera Argentina Al piloto De Santa Clara De Buena Vista Andy Massino Y también Por supuesto Con la bandera A cuadros Al piloto de frontera Al Maxi Santillán En los festejos En esta espectacular Final Que tuvo la categoría 110 libre Con el 1-2 Y con Franco Bertolini Que sería El campeón Que tiene Este torneo De verano Maxi Vicente Sería El subcampeonato Y el Maxi Santillán Ahora sería El nuevo tercero Que tiene el campeonato De la categoría 110 libre Se va preparando 125 graduados 125 internacional A puerta de ingreso Al circuito Para llevar a cabo Su entrenamiento Hola por día Este tema es para vos Que no me llaman todavía Y dice algo como esto Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De llamarte a ver si aún me amas Dígale a ese tal orgullo Que se llevo algo que no es suyo Bueno, Uli, están llegando los protagonistas luego del saludo Primero y segundo Vamos de atrás para adelante con el cuarto Santi Romero Gran final Gran pelotón ahí, durísimo, ¿no? La carrera Bueno, Mauri, sí La verdad que sí Una carrera difícil Los motores van fuerte Y los muchachos también La pista estaba bastante complicada Pero estaba igual para todos Así que bueno Tratamos de hacer lo mejor que pudimos Estuvimos reneando un poco con el chasis Pero bueno, un cuarto puesto Está muy bueno Vamos a la próxima, ¿eh? Bueno, gracias, nos vemos Ahí está la palabra de Santi Romero Terminó la cuarta posición Vamos con el tercero Lucas Echeverri El entrerriano Bueno, Lucas Gran final ahí en Pelea con Romero Era para cualquiera Sí, sí La verdad que fue un final Bastante lindo Veníamos bien Y ya faltando Un par de vueltas La moto empezó a patinar Y bueno Andy Macino ahí me Me salió mejor armado Acá en la recta principal Y bueno, me pasó Además lo empezó con un podio El campeonato, ¿no? No, no La verdad que nos vamos Muy contentos a casa Ya que ha sido un par de fechas Que no Estábamos sin actividad Y bueno Ante todo Dejame agradecer A toda mi gente Que me hace el aguante siempre A Juaco A A mi otro amiguito A Messi Que me hace siempre el aguante A mi mecánico Chavito A Erwin Villarreal Que me hace el chasis Y bueno Y a mi papá Que siempre me hace el aguante Ahí está la palabra De la entrerriana entonces Que terminó En el tercer escalón del podio Lucas Echeverri Vamos a hablar con Andy Macino Que está feliz La sacó del piso varias veces Bueno, él lo mismo Nada con tal la mañana Andy, felicitaciones Bueno La verdad que sí Como decís Se puso complicada la pita Estoy cansado La verdad que Correr dos motos Cansa Más como está la pista La verdad que Bueno Me voy muy contento Hoy arrancamos muy amargado Rompiendo motores La verdad que eso Te lo abajo mucho Pero bueno Es un equipo ahí Que trabaja Y bueno Pudimos conseguir Un segundo puesto también Que la verdad que Me pone muy contento Y como decís La rescatamos Muchas veces La verdad que me la venía Muy complicada Pero bueno Siempre doy Hasta el último Minuto Hasta el último centímetro Lo que sea Y bueno A festejar Ahí está la barra Que te vino a hacer el aguante Bueno, ¿quién más querés salvar? Sí, dejame saludar Primero en principal A Chavito Que me da un misil Sinceramente Si no tendría este motor Hoy No pudiera haber hecho lo que hice A mi familia A mi vieja A mi hermana A mi sobrina A Nico A toda la familia Que están en Córdoba Prendida de la radio De las ocho de la mañana A mi viejo A mi hermanita A mi novia Otra vez Y nada A mi abuela Que siempre sufre también A todos A todos los que Me apoyan A mi primo Pocho Que se vino Esta tarde Que está allá Me paro un traquito de vino Que lo voy a necesitar Y bueno, nada A mis compañeros Que también Hice una carrera espectacular Y nada Estoy muy feliz Hasta la próxima Gracias Ahí está la palabra Del casi local Andy Macino Nos vamos en busca Del ganador Maxi Santillán Bueno Maxi No solo se le leó La sangre a tus seguidores Sino a muchos Que estaban ahí Faltando poquito Se paró el motor ¿Qué pasó? Si, la verdad que A falta de dos vueltas Ya saliendo acá A la recta principal Sentí la moto pesada Y bueno Se pegó Por suerte Habíamos marcado Una buena diferencia Que nos permitió Que la moto Vuelva a arrancar Y cuidar Las últimas dos vueltas Y bueno Con el cuchillo Entre los dientes Tratando de poder llegar Si, llamó la atención La gran diferencia Que hiciste En los primeros metros Si, la verdad que Bueno, yo de arriba de la moto No me daba cuenta Trataba de hacer Todas las vueltas Iguales Lo más parejo posible Prolejo No tratar de patinar Que era Lo que Lo que no teníamos que hacer Y bueno Las primeras vueltas Se ve que fueron buenas Y pudimos hacer Una buena diferencia A disfrutar Este comienzo de temporada Bueno, muchas gracias A vos, Maule Y dejame agradecer Principalmente a Juan y Vallejo Y a Facu Raceto Que son los principales Dueños de la moto Que me dan Una mano terrible Y que hacen lo imposible Para poder estar acá A Martín Palmier Por el motor Y a Pablo Frank Por siempre darme una mano Y estar siempre a mi disposición Ahí está La palabra de los protagonistas Del 110 Libros Cerramos con el ganador Maxi Santillán Gracias por ver el video Gracias por ver el video